Lo que acompañamos actualmente en el centro están, los perpetuadores son tanto policías federales, policías municipales y policías estatales. Uno de los casos es el caso de los hermanos Figueroa Gómez, quienes fueron detenidos el día 18 de enero del 2012. Estos hermanos, Juan Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián, son acusados por extorsión. Ellos fueron sacados de su casa y sin ninguna orden de aprehensión y sin identificarse, los policías ministeriales los llevaron a las instalaciones de la fiscalía. Y ahí los mantuvieron incomunicados y los torturaron física y psicológicamente con el objetivo de que se declararan culpables. Sus familiares los estuvieron buscando, les negaron que los tuvieran ahí y fue hasta que aparecieron los medios de comunicación que supieron que estaban detenidos por este delito. Aquí cabe mencionar que Luis Adrián Figueroa es menor de edad de 14 años. Pues él también vio cuando golpeaban y amenazaban a sus hermanos para que se declararan culpables. También los videograbaron autoconfesándose por varios delitos de extorsión de muchos comercios aquí en la ciudad. Actualmente este juicio está en periodo de investigación para el caso de los dos mayores y del menor. Estamos ya para entrar a juicio oral y a los que se les han practicado el protocolo de Estambul en donde se corrobora que hubo tortura en los tres casos. Y pues esta provanza de lo que mencionaba ahorita...